Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Búscalo en YouTube Bueno, otro video más de mi Peugeot Partner 1.9 Diesel Paso a comentarles cuál es el problemita de esta vez A modo de compartirlo por si a ustedes les llega a pasar Bueno, si vieron algún video anterior El vehículo, mi vehículo ya gasea mucho Consume más de un litro, litro y medio cada mil kilómetros Por lo tanto, vi varios mecánicos Y la única solución es rectificar el motor Porque los cilindros ya están gastados Hablando con el mecánico del tema del gaseo Me previno y me contó la vez pasada Que me podía llegar a pasar Que la combustión se alimentara con el aceite El gasear tanto Y me podía llegar a pasar Que en un momento el auto se acelere Como si pisaras el freno a fondo Y por más que le sacara el contacto No iba a poder parar el auto Y si estaba mucho tiempo así Se podía romper el motor Me dijo algo de una biela, etc A mí me quedó dando vueltas en la cabeza Pero pensando que no me iba a pasar Bueno, les cuento lo que me pasó Y lo que hay que hacer por si les llega a pasar Tal vez a alguien que lo esté viendo ya le pasó Me pasó lo siguiente Iba andando, normal Y de repente se aceleró el auto Como si pisáramos el acelerador a fondo Se me fueron las revoluciones a tope Allá No sabía qué hacer Pisé el embriague Porque se me estaba acelerando a fondo Saqué el contacto Y seguí acelerado a fondo Con el auto Sin contacto Y se ve que en algún momento Tuve un segundo de lucidez Y me acordé De que Había que poner un cambio alto Y soltar el embriague De golpe Y al ir a baja velocidad Con un cambio alto Soltar el embriague De golpe El auto se iba a parar Bueno No me acordé exactamente Lo del cambio alto Pero en eso que estaba acelerado Le saqué el contacto Etcétera Estaba con el embriague apretado No sé Mi reacción fue Meter Segunda Y soltar de golpe El El embriague Normalmente ahí Habría salido patinando Pero bueno Tuve suerte que iba Como en una calle en subida Y el auto Como que quiso Salir patinando Y se paró Fue un alivio Porque no sabía Qué hacer Si les llega a pasar a ustedes Lo que tienen que hacer Es poner No sé Cuarta Quinta Y soltar el embriague De golpe Pasa que son segundos Donde tenés que reaccionar Yo la verdad Me asusté un montón Porque nunca me había pasado Algo así Bueno Esperé un rato Y después lo puse en marcha Y pude seguir andando Teniendo en cuenta Que me podía volver a pasar Me dijo el mecánico Para que no te vuelva a pasar Hasta que Solucionemos el tema Del motor Que eso Para que se den una idea Hoy es Martes Y el viernes Ya lo iba a poner Lo iba a Dejar en el taller Para solucionarlo Del motor Pero bueno Estos días Necesito usarlo Hasta que lo deje En el taller Porque tengo que hacer Unos trabajos Me dijo La manguera que sale De la tapa de válvulas Desconectala de acá Porque esto es un codito Que va de acá Y ahí va el múltiple de admisión Que ahí es donde se alimentó Y hizo combustión Con el vapor del aceite Me dijo que la desconecte Le ponga una manguera larga Porque eso va a estar tirando Vapor de aceite Todo el tiempo Y me va a ensuciar Todo el motor Y la tirara la manguera Para abajo Para que la tire Al piso Bueno Yo como no tenía En ese momento Una manguera Agarré lo que encontré Y bueno Improvisé Con un codito Y una manguera Que tenía Que es de agua Y tiré para abajo Y ahora El gaseo lo tira abajo Lo tengo que reemplazar Esto por una manguera Pero bueno Con esto estoy zafando Y evitando la posibilidad Que hasta que deje La camioneta en el taller El gaseo Que sale de acá Ingrese al múltiple Y me vuelva a pasar Lo que me pasó Que no se lo deseo a nadie La verdad que es un mal momento Decí que lo pude Parar al motor Porque es la única forma De pararlo Le sacas el contacto Hagas lo que haga El auto sigue acelerado A fondo Así que bueno La idea De compartir esto Es como ya he compartido Algunos otros videos Uno anterior De algo que me había pasado Que no había forma Que arranque Y era un cablecito Que se había cortado Etcétera Sigo lidiando Con estos problemas Pero bueno Veamos el lado positivo Que es compartirlo Para que le pase O ya le pasó Tal vez alguno Lo que hay que hacer Es eso Buscar la forma De parar el motor Y después Para evitar que vuelva a pasar Bajamos una manguera De ahí Y dejamos eso Así abierto Me dijo el mecánico Que no pasa nada Pero bueno Ya en teoría Con esto evitamos Que me vuelva a suceder Si vamos a notar Que va a bajar El nivel de aceite De todos modos Con el aceite Que se venía Tomando Ya Eso ya no me preocupa mucho Pero bueno Le voy controlando El aceite Son un par de días Nada más Que voy a andar así Esto no es una solución Es algo momentáneo Para salir del paso Así que bueno Doy por finalizado Este video Ojalá les sirva No olviden suscribirse Al canal Apoyarme con un like Y dejar sus comentarios Poniéndome De donde me escriben Y nos vemos En el próximo Proyecto O video No olviden suscribirse